¡Suscríbete al canal! Conozco a la familia González, conozco a su papá Daniel también, jóvenes emprendedores de este municipio de Tecana, que han agradecido a nuestras comunidades abriendo espacios como el de hoy que hemos visto todos, pero también, como por ahí decía uno de los papás, no nada más es la parte de la formación científica que es muy importante, sobre todo tratándose del área de medicina. Yo como director del Centro Regional de Cultura de Tecana, nos dedicamos al fortalecimiento de la espiritualidad, de enaltecer el arte, la cultura, la historia, las tradiciones y costumbres. A mí me da mucho gusto que Daniel abra estos espacios para las nuevas generaciones, para sus papás, pero también que fomente lo que hoy van a presenciar ustedes, que es precisamente los otros jóvenes que se dedican a poner en alto las actividades artísticas y culturales de nuestro municipio. Pero principalmente quiero agradecer la invitación que me hace Daniel, pero desearle todo el éxito, pero junto con sus alumnos, sus profesores y todo el personal que trabaja en esta institución, porque es como una empresa, si alguien falla, está fallando la empresa. Así es que yo los conmino, desde el empleado de intendencia, el de vigilancia, todos contribuyan para engrandecer esta bonita institución que en esta tarde fría estamos con todos ustedes. Pues felicidades Daniel y felicidades a todo tu personal, a tus jóvenes alumnos y a los padres de familia. Felicidades y un aplauso más bien para Daniel en esta nueva clase. Gracias, profesor. Bueno, pues para Prepa y Tech siempre ha sido un objetivo fomentar los eventos culturales, que son actividades que estimulan la creación, difusión y reproducción de fenómenos, como los actos que nos permiten un conocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural, de los individuos y de las comunidades. El Brillo del Arte de las Rancheras, con Leticia San Román, será presentado esta tarde. Y bueno, nos acerca a difundir y a ser palpable gran parte de la cultura del músico. Y bueno, pues en esta ocasión, la licenciada Leticia San Román, nos dará un espectáculo increíble y único esta tarde. Los dejo con ella y bueno, brindaremos una fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Hey. Gracias. 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 Bueno, pues, de esta forma, damos término a esta gran inauguración, dándole un fuerte aplauso a este estado. Aplauso al pueblo de Puerto Rico. Gracias a la ciudad de México. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. ¡Aplausos! 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 Pues esto es todo por el día de hoy. Agradecemos mucho que vean este video y que vean los videos en vivo que realizamos el día de hoy aquí desde Prepa y Universidad ITEC. Gracias y los esperamos en un próximo video de Utopía Radio TV. Hasta la próxima. ¡Aplausos!